Con la intención de crear programas incluyentes en el ámbito social, se llevará a cabo el certamen inclusivo La Flor Especial Más Bella de México, donde la representante del Estado de Puebla es Mariana Torres, originaria de Atlitsco. Mariana Torres, una joven de 24 años de edad con discapacidad intelectual, fue elegida para poder participar en este certamen de belleza, donde el objetivo es dejar de lado los estándares clasificados por la misma sociedad y los estereotipos. Con el apoyo de sus padres, iba a viajar a Tampico, donde se llevará a cabo la final de este concurso, donde tendrán que realizar una pasarela con traje regional, una con vestido de gala y mostrar alguna cualidad. Durante el evento de la imposición de banda, estuvo presente la regidora de grupos vulnerables, Lisbeth Falcón, quien mencionó que esta nueva administración será incluyente. Es por ello que el Ayuntamiento de Atlitsco cubrirá los gastos del traslado hacia el evento de la final, deseándole todo el éxito a Mariana.